...de River desde el fondo de la cancha, tocando Salaberry para Robert Herrera. Ahí está Herrera, otro oriundo de Defensor Sporting, las salidas de Robert. Amaga y sigue de largo, buena acción ofensiva, generando por izquierda, va Bonet, coloca el cuerpo, pivoteada por aquel sector, Borbas perdiendo. Y arranca Sudamérica en la transición, defensa-ataque. Ya está en ofensiva el conjunto Busón, la trae como puede Pablo Caballero, enganchó muy bien a Andrade, ahí va Andrade, jugaron al medio, Mouche, Mouche le va a dar, el toque al medio, se golibera, está, gol Jiménez, gol, Gol, Amaga Vesuvio, gol, gol de Sudamérica, Bruno Jiménez, solo fue tocarla hacia el fondo de la red, un pase a la red. Una gran jugada de Andrade, el argentino por derecha, que bien la dejó pasar, pivotearon entre Olivera y el propio Mouche, y Jiménez llegó en el punto del penal para empujarla y poner el primero de Sudamérica, cuando había sido algo más río en el primer cuarto de hora, llega y anota, Sudamérica ganan 38 de la primera parte, Bruno Jiménez el gol. El arranque, el freno y el slalom que hace el argentino Andrade es tremendo. Después cómo gira Mouche, para dejarlo habilitado de cara al gol, a Jiménez también. Y el toque con los ojos bien abiertos, borde interno del pie zurdo, Bruno Jiménez el nombre del gol en Jardines, cuando no lo merecía, lo encontró Sudamérica. Golazo de Cololó. Sport, 8.90. Sobre el número 9, sobre Camarda, se viene River, la tiene el Chori, avanza el Chori, corre 30 metros, balón que viene al borde del área, giraba, penal, 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 hay mano y penal, mano y penal, sanciona Diego Ribeiro. Minuto casi 29 del segundo tiempo, la mano no la protesta nadie en Sudamérica, mano extendida de Cayetano, penal para River, se va. La pelota le da a Cayetano en su brazo izquierdo, para mi gusto, después de una buena corrida del Chori Castro por el carril central, abre para Borbas y cuando va a jugar, Borbas pega justito brazo izquierdo de Cayetano, bien cobrado el penal por Diego Ribeiro. Sigue esa roce, es Blupadna, Blupadna, 40 años en la cocina de los uruguayos. Eise Golf, una combinación de energías como baterías o maura que unen su energía con la nuestra, sigue su batería, es Moura. Bueno, ha sido la figura de Sudamérica, Juan González, el arquero, ahora en el duelo mano a mano con el goleador Matías Arezzo, 29 minutos del segundo tiempo. Atención con esto en jardines, puede empatarlo River, penal, que va a ejecutar Matías Arezzo, da la orden Ribeiro, aquí va Arezzo, le va a dar Arezzo, se acomoda, agazapado el arquero González, Arezzo en la distancia, va a ejecutar Arezzo, gol de River, Matías Arezzo, se fue a la izquierda González, remató hacia el otro sector Arezzo y empata el partido, cuarto gol del juvenil goleador de River en la temporada, River lo empata, 29 de segundo tiempo, está en 1 a 1. Aroma a justicia, el gol de Arezzo de penal, arquero a un lado, balón al otro, penal bien cobrado, penal bien ejecutado, penal que se ajusta al trámite, 1 a 1 lo empata River con gol de Arezzo. Golazo de colorón. Bueno, 48 minutos del segundo tiempo, está en 1 a 1 y parece morirse en la igualdad de este partido, tendrá que sacar desde el fondo River, que lo empató con ese penal de Arezzo bien sancionado por la clara mano de Agustín Cayetano en el equipo Buzón, la trae el Chori Castro por el andar nivel derecho, es de las últimas que tiene River para ganarlo y quedar primero junto a Plaza Colonia, esperando por lo que suceda en la tarde con Nacional en las Piedras, la tiene River, juega desde el fondo, tocaron en corto, aquí avanza con la pelota dominada, viene el pase para Leites, Leites va para Arezzo y está de frente al arco, gol, 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 de River en la hora Arezzo, de River en la hora Arezzo, una jugada por derecha entre líneas, el pase filtrado de Leites, todo elegancia y quien apareció suelto en el segundo palo para quedar de macho con el arquero González, Matías Arezzo, quinto gol en el campeonato, doblete en la mañana de Jardines, lo va a ganar River, que queda como puntero, se va. Hizo mucho más River Plate para llevarse el partido que Sudamérica, esto es justo, pero hay que ver el pase en la jugada de Adrián Leites, como limpia, como corta, como con visión de campo, lo ve picar Arezzo por izquierda, pase gol de Leites, golón de Arezzo de puntín con el botín derecho, lo gana River en la hora y está bien, golazo de Colorón. Sport, ocho noventa.